política. Uno, propuse que hiciéramos primarias, pero primarias para todo el mundo, no primarias de uno, como pretendían hacer. No, una primaria donde participen los dos grandes bloques de la oposición, los que llamaron a votar y los que llamaron a no votar. Esa es la primaria que no propone. Los que votaron y los que llamaron a no votar. Para ahorrar me salieron también con esto de los nombres de la oposición. ¿No quieren primarias? Me parece que no quieren. ¿O tienen temor a perderlas? Porque a veces la gente hace gárgara y ruge muy duro y cuando viene la hora de la chiquita no tienen lo que dicen que tienen. Como dicen en el buque, mucho currugupú y pocos pichones. Entonces no quieren primarias. Vamos a hacer una encuesta. Una encuesta pagada por todos los candidatos. ¿Cuántos candidatos hay? ¿10? ¿25? Bueno, vamos a pagar una encuesta de una empresa seria que la aceptemos todos, que la hay y la puede hacer la Universidad de Los Ángeles o la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Humanidades, y la Escuela de Periodismo, de la ULA perfectamente.